Hoy te desvelamos los secretos de tu cuerpo mientras duermes. Das saltos. Este fenómeno ocurre cuando te estás quedando dormido. Tus músculos se relajan y tu cerebro interpreta esto como una caída. Por ello, te pega una sacudida para evitarlo. ¡Hablas! Durante la fase REM del sueño se produce una breve activación de los músculos que hace que sea posible que las frases que estás soñando las digas en voz alta. Dura segundos y no te preocupes, no dirás más que frases carentes de sentido. Te rechinan los dientes. Este fenómeno se caracteriza por apretar la mandíbula y mover la boca como si masticáramos. Suele ocurrir durante la fase REM pero también en las fases previas. Es conveniente ir al dentista para que te coloque una férula de descarga. Se te paraliza el cuerpo. Este trastorno ocurre en la transición del sueño a la vigilia. Las personas que lo sufren están en un estado semicosciente pero no pueden moverse ya que el cerebro inhibe los movimientos para evitar que nos hagamos daño durante los sueños. Lo importante es no asustarse y tratar de despertarse del todo. ¡Mueves los ojos! Este fenómeno sucede durante la fase más profunda del sueño y se manifiesta con un rápido movimiento ocular. En esta fase el cerebro se dedica a ordenar, clasificar y procesar lo vivido durante el día. ¡Creces! La columna vertebral se estira y la distancia entre los discos se hace algo mayor. Esto hace que seamos un poquito más altos mientras dormimos, pero descuida ya que esta diferencia se compensa en cuanto nos ponemos en pie a la mañana siguiente. El cerebro se desintoxica. Mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro está muy ocupado eliminando toxinas y segregando proteínas que necesita para mantener su actividad durante el día. Este proceso es importantísimo para nuestra salud. ¡Explosión! Ciertas personas sufren este fenómeno que relatan como una gran explosión en su oído segundos antes de dormirse. Es bastante atemorizador, pero no te preocupes. No es síntoma de ninguna enfermedad. Segregas hormonas del crecimiento. Los niños pequeños duermen una media de 12 horas al día. Este descanso es fundamental para que el cuerpo segregue las hormonas del crecimiento que los niños necesitan para desarrollarse. ¡Adelgazas! Durante el sueño, nuestro cuerpo se pone en modo revisión y se dedica a depurar líquidos, regenerar tejidos y eliminar toxinas. Y lo más importante de todo, si no duermes lo suficiente, el cuerpo se pondrá a segregar una hormona llamada grelina que estimula el hambre. Así que... ¡a dormir!